.mx, la primera televisión por internet en Sonora, Alex Montaño, fundamental la buena alimentación, falta cultura, pero comer sano es costoso, la mayoría come lo que puede y alcanza. Francisco Zavala, saludos estimado, todo un personaje, don Fernando Gutiérrez Barrios, sus alumnos Manio Fabio, Beltrones y Shuaifet, casi nadie. Sí, ciertamente, aunque Beltrones también se inspira mucho en Fouché, Joseph Fouché, el francés, político francés, hacedor de la, por allá en la, vamos a decirlo, Joseph Fouché vendría siendo que la edad media más o menos, porque fue los primeros personajes, operadores políticos que practicaban uno, analizaban, hacían una radiografía, el adversario, que medían cada paso que hacían, eran calculadores, que creó los primeros sistemas de espionaje a nivel internacional y creo que primero fue Fernando Gutiérrez Barrios que se inspira ahí y le pasa a la escuela a Beltrones, primero es Fouché, después Gutiérrez Barrios y después a Beltrones y lo que sí Fernando Gutiérrez Barrios, ¿por qué lo estamos mencionando? En el libro de Tlatelolco a Ayotzinapa, la violencia de Estado de Sergio Aguayo lo menciona y dice cómo Fernando Gutiérrez Barrios fabricó un enemigo político con los estudiantes del 68 porque no había armas. Fernando Gutiérrez Barrios, que era el director de la Policía Federal de Seguridad, fue el que le dijo en los tiempos tenebrosos del PRI, le dijo a Gustavo Díaz Ordaz, los estudiantes tienen armas, pueden ser un peligro y por eso accionaron contra los estudiantes, pero a la vez había un pleito entre Gutiérrez Barrios y la Secretaría de Gobernación, se equivocaron, el libro está fabuloso de Sergio Aguayo de Tlatelolco a Ayotzinapa, la violencia de Estado, la tesis es así simple, aquí lo habló, uno, en el 68 fue un presidente quien ordenó la matanza de estudiantes, en el 2015 en Ayotzinapa fue un presidente municipal, hemos pasado del monopolio legítimo de la violencia que dice Max Weber que le asiste a los gobiernos, el monopolio legítimo de la violencia, es decir, el control de la seguridad ya no lo tiene el Estado, ahora se privatizó la violencia o se privatizó con los capos de la droga, fenomenal el libro, él lo ha explicado aquí y he leído una parte del libro para hacer esta síntesis y que ubica a Fernando Gutiérrez Barrios y por eso me lo menciona, estoy contactando a Francisco Burques Valenzuela porque está poniendo en jaque a la élite política Pancho, es decir, a nivel nacional la nota la trae reforma y eso es bueno, es decir, mientras haya políticos que quieran cambiar el estatus quo, porque hay muchos que no quieren seguir viviendo lo mismo, llegan a endeudar, llegan a robar, a despilfarrar, a enfiestarse como sátrapas africanos, algunos. Dice la nota de reforma Claudia Guerrero-Cas, 100.000 ciudadanos exigen recortar en 50% el gasto de la clase política. El mismo número de firmas recabadas a través de la plataforma Change.org fue entregado ayer por senadores del PAN y el PRD a la mesa directiva de la Cámara Alta y lo está entregando al senador Roberto Gil que reconoció que la política es hoy sinónimo de exceso, abuso y gasto ominoso, caprichoso y discrecional. Qué bueno que lo reconocen, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer, Pancho? ¿Te van a tomar la palabra o es puro show? Digo, primero, qué bueno, digo, me da gusto y para que vean que no, todo en el PAN es inmoralidad e indecencia, que hay gente que le apuesta a no vivir de la política. Qué bueno que haya esa iniciativa de que se baje el despilfarro, Pancho Burques. Pues el buen juez Posucat empieza, te agradezco tus palabras y pues te digo que esto lo vamos a llevar hasta donde lo quieran llevar los ciudadanos. El día de ayer fue una gran muestra al llegar el mismo día que entregábamos las firmas, llegamos a 103 mil firmas, hoy ya van 104 mil en esta mañana y queremos que se siga sumando porque el único lenguaje que entiende la clase política de la cual formo parte yo y que conozco muy bien es la presión, el contrapeso ciudadano. Las cosas van a ir por buen rumbo y van a cambiar hacia el interés de la gente en la medida en que el ciudadano tenga muchas más formas de expresar su sentir. En este caso la plataforma Change es una plataforma de cambio político y social que es parte de esta nueva época digital, de estas nuevas formas de unir las voluntades de la gente para ejercer esa presión. Entonces yo le veo buenas posibilidades. Es una lucha que no se va a lograr sin dolor, ¿verdad? Entonces los partidos políticos tienen una crisis y es el momento en donde tienen que cambiar el Senado de la República, la Cámara de Diputados y somos 35 senadores ya ahorita y va creciendo el número de diferentes partidos que estamos pues ya sumados a este movimiento y están también dos coordinadores parlamentarios, Barbosa del PRD y Fernando Herrera del PAN. Pancho, ¿qué propone en sí tu propuesta que ya la habíamos hablado? Pero recuérdanos, es que se baja en 50% el salario... El presupuesto. El presupuesto en sí global de todo, gasto operativo, gasto corriente, salario, todo. Sí, a la clase política y ¿qué consideramos la clase política? La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, los partidos políticos y el Instituto Federal Electoral en donde están reflejados muchos de los presupuestos que reciben también los partidos. Y aquí, pues también está acompañado de acciones legislativas. Hace tres semanas presentamos dos iniciativas, una para una reforma constitucional para... Fíjate, a nivel constitucional se llevó la fórmula para dotar de cantidades extraordinarias a los partidos a nivel constitucional. Entonces, para regresar y cambiar esa fórmula y tener el 50% de este presupuesto, porque la clase política no necesita más del 50%. También hicimos una iniciativa para la Ley General de Partidos por los recursos extraordinarios de normas que se están dando en los estados para este propósito. Y ya está en comisiones, se está discutiendo. Ya tenemos de 24 senadores, ya tenemos 13 aliados. Entonces, van caminando bien las cosas. Y, pues, ya contamos con esos dos coordinadores parlamentarios. Eso es en el sentido legislativo. Pero lo más importante es que los cambios se den con la presión y la participación de los ciudadanos. Por eso pedimos que se sumen a este movimiento a través de Internet, www.change.org, diagonal 50 menos. Ustedes entran a esa página y de una manera muy sencilla se suman al movimiento. Y queremos ejercer esta presión porque ahorita se está discutiendo también el presupuesto en la Cámara de Diputados. Y creemos que... Es momento. ¿Puedes repetir? Disculpame. ...reducciones muy, muy importantes como un primer paso en lo que son los presupuestos del Senado y la Cámara de Diputados. Que yo que estoy aquí adentro veo el derroche, el dispendio, la corrupción. Y nos hace daño. Le ha hecho daño a los partidos políticos. Los partidos políticos y los congresos nunca habían tenido tanto dinero y nunca habíamos estado tan mal calificados por los ciudadanos. Qué bueno que lo dices. Que ya que estás allá adentro y ves el derroche, los que hemos reporteado y vivido en la Ciudad de México, que exacto, vemos como una especie de Babilonia ahí, de San Lázaro y el Senado con excesos de primer mundo y resultados de tercer mundo, gastos superfluos para todo y los sueldos casi de ministros de la Corte con prestaciones europeas casi, en verdad, que nadie alcanzaría de a pie. Pancho, a ver si no te echas enemigos ahí. Digo, pues, ya que te queda, ¿no? De decir, digo, porque estás hablando un lenguaje común que no les gusta, es decir, porque allá, insisto, lo que es es, no le muevas, maestro, el sistema funciona así y todo lo demás es pura demagogia. Pues, tienes razón, pero mira, tenemos un gran aliado, la crisis, y si los partidos no entienden que esta crisis de credibilidad en el 2018, en los procesos electorales, la gente los va a volver y los va a castigar, pero ahora sí, en cada elección, en cada rincón del país, enfrente de cada candidato de un partido va a estar un candidato independiente. Entonces, eso, el miedo no anda en burro, eso ha hecho también que los dirigentes de los partidos ahorita públicamente estén aceptándolo ante las preguntas de los medios de comunicación, de que tienen que reducir el presupuesto, que tienen que, en fin, están... Entonces, pues, necesitan acciones. Los primeros que tienen que anotarse en esto son los partidos, entonces, los estamos poniendo a prueba. Y yo lo que te digo es que esto es parte de un nuevo camino para México. Necesitamos entender que quien va a mover a México no son los políticos, el gobierno, es la propia sociedad civil. Por lo tanto, una manera muy clara es que el recurso que hoy está en manos de los políticos, de los presupuestos públicos, esté en las manos de la gente, de quien lo genera, de quien lo produce. Y el camino, lo hemos visto, que está equivocado. El presupuesto público en los últimos tres años a nivel federal ha subido 27%, y yo me pregunto cuánto ha subido el presupuesto familiar, pues nomás está estancado, la economía no ha crecido, entonces, ¿para qué necesitamos tanto dinero en el gobierno? Es puros programas clientelares que luego dicen que abaten la pobreza y lo que resulta es que tenemos dos millones de pobres más. Necesitamos confiar más en la sociedad civil, limitando al gobierno para empoderar al ciudadano. Plenamente, Pancho, pues mucho éxito. Esperemos que te tomen la propuesta. Hay que seguirle impulsando. ¿Puedes repetir? change.org, ¿cómo es? Es triple W punto change, o sea, change. Sí. Punto O-R-G diagonal 50 menos. 50 menos. Invitamos a que se sumen y ser cada día más ciudadanos y, pues, hacer que las cosas que no nos gustan cambien. Y eso solamente va a cambiar por esta presión organizada de la ciudadanía. Y te felicito mucho, Luis Alberto, por este esfuerzo que tú siempre haces día con día por darle voz a quien está allá en su casa y los unes y ejerces este contrapeso representando a los ciudadanos. Gracias, Pancho. Es nuestra obligación. Te agradezco mucho. Abrazo. Hasta pronto. Voy a hacer un corte, vuelvo con... Se recreó el despotismo padrecista en la Casa de Gobierno, el caso de tortura, que no dimensionamos en su momento los medios, que debemos de autocriticarnos porque fallamos en el caso de Gisela Peraza. Volvemos, Rinald, y más información. Queridos radioescuchas, en este buen fin, les recomiendo...